¡Drop it! Eso no se lo cree nadie, ¿no? En fin, móvil tienen hasta los niños, con lo cual, imagínate si tiene móvil. Evidentemente, pues tarde o temprano íbamos a ver alguna foto del chico con un móvil. En este caso, hay una foto que, si bien lo dice, y en este tuit, dice lo siguiente. La foto que desmonta de nuevo a Rocío Carrasco y la peor de sus mentiras. David Flores tiene su propio móvil, aunque Rocío Carrasco y sus aliados hayan intentado creer que no puede ponerse en contacto con él y llamar a su hijo. Las carrasquistas mienten. Vale, independientemente de esto, de que yo no quiero ni polémica, ni con Carrasquista, ni Marea Azul, ni historias de estas. Vamos a ser coherentes. Vamos a imaginar, ¿vale? Vamos a imaginar que de repente él no tiene móvil. Ah, pues como no tiene móvil, pues no lo llamo. Vamos a ver. Si desde hace 7 años, 5, 7, no recuerdo ahora mismo con exactitud cuántos años llevaba sin hablarte con él. Evidentemente, por lo mejor en aquel entonces, por lo que fuera, todavía más joven, no tendría móvil. Puede ser. Pero, si tú no tienes un nexo de unión de ninguna manera para no llamar a Antonio David porque no quieres, y no hay ningún nexo de unión por fuera, que te haga llegar a él, que no me lo creo, tienes a tu hermana Gloria Camila, que se lleva perfectamente con ellos dos, que come con ellos dos, se lo podías haber pedido perfectamente a tu hermana, pero claro, si aquí en este asunto ni te hablas con tu hermana, ni te hablas con tu sobrino, ni con tus hijos, ni con nadie, ni con tus primos, ni con tus tíos, si al final no te hablas con nadie, ni con el que fue viudo de tu madre, es lógico que no puedas conseguir el teléfono. Pero, pero, muy a las malas, muy a las malas, aunque sea por un absurdo WhatsApp, Oye, Antonio David, ¿me podrías pasar el número de mi hijo para hablar con él? Y eso tú lo tendrías ahí guardado. Y que te diga que no. Me juego la mano a que te hubiera dado teléfono encantado, porque Antonio David quiere tanto a sus hijos, demostrado, que por ver la felicidad de su hijo y que tú lo has llamado, vamos, le iban a faltar segundos, te iba a dar hasta la gracia. Pero bueno, esto ya es que unos dirán que, pues yo creo que si hubiera hecho eso, Enrique, otros, pues yo creo que no hubiera hecho eso. La cuestión, y vamos a lo que vamos, no sabemos los motivos por el que no llama al hijo, el hijo, que yo sepa, no le ha hecho nada, porque del hijo no ha contado nada, en la docuserie, y excusa de que no tiene el teléfono, oye, si a las malas tienes que hablar con Antonio David, decirle, oye, ¿me puedes pasar el teléfono de mi hijo? Te lo hubiera pasado sin problema. Está deseando que recuperéis una relación entre vosotros. Antonio David sabe perfectamente que el hecho de que se lleven contigo, sus hijos, no los va a separar nadie de él. Porque el cariño que él le ha dado, y aparte, no por querer a un padre, se deja de querer una madre. Si los dos lo hacéis bien, se puede querer al padre, se puede querer a la madre, por muy mal que os llevéis vosotros. Pero, que eso es algo que también hay que meter en las cabecitas, ya hablo en general, de muchas parejas que se separan. Si tú, como madre o como padre, seas quien sea, le das cariño a ese hijo, tú no vas a tener ningún problema. Ningún problema. Nadie te va a decir con quién prefieres, no, no. No, cuando le toque con alguien, con alguien, contigo, y cuando le toque con la otra persona, con la otra persona. Con el otro padre, o con la otra madre. Ya está. No hay más. No hay más. Nadie va a hacer una clasificación como si esto fuera la liga de fútbol. A ver quién va primero, a ver quién va segundo. No. Cuando te toca con tu madre, te toca con tu madre, con tu padre, con tu padre. Y a lo mejor tú, tú, internamente, como hijo, prefieres estar más con uno que con otro. O te da igual indistintamente porque los quieren mucho a los dos. Y tienes ganas de ver a los dos. No hay más. No hay más. La cuestión es eso. Que se vea interés. Y el interés se demuestra así. Y ahora has tenido un altavoz, un altavoz que es la docuserie, para haber dicho Oye, me encantaría hablar con mi hijo, pero no tengo la posibilidad porque, por ejemplo, si hubieras mandado un WhatsApp a Antonio B pidiéndole el teléfono de él y te hubiera dicho que no, lo podrías haber dicho en tu docuserie. Si no lo has dicho, es porque no te ha interesado y porque eso no ha sucedido. ¿Vale? Estoy teorizando. Entonces, si realmente te sale del corazón hablar con él, ya sabes, ¿vale? Con mi vídeo, ya sabes que tiene un teléfono, que lo puedes llamar. Que no vas a hablar con más nadie, directamente con él. Pero eso sí, tienes que pasar por una persona intermedia de conexión, de unión en la cual a lo mejor no te caiga bien, ya sea tu hermana con la que no te habla o Antonio David o que te pasen el teléfono de él. ¿Vale? Ya está, no hay más. Así que nada, amigo, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.